La normalidad, la tarea de la justicia ordinaria provincial después de varios meses que entre protestas, resentimientos en la tarea, la propia feria judicial de invierno no estaba trabajando full, por supuesto siempre garantizando los servicios mínimos. Hoy hubo acuerdo de los funcionarios judiciales y han dicho que desde esta tarde, desde esta misma noche a las 23, volverán a prestar todos los servicios. Los funcionarios judiciales que tendrán el 5% de incremento por mes en este próximo trimestre como el resto de los empleados y además mejoras en un adicional específico y la creación de uno nuevo, sobre todo para los trabajadores de la justicia penal en las diferentes oficinas fiscales. Esto decía el gobierno. Bueno, por lo tanto el gobierno de la provincia celebró que ya son 11 los acuerdos salariales firmados, acordados y en este caso puntual desde esta noche se normaliza la justicia. Este acuerdo es para el tercer trimestre de este año con un incremento al básico, el 5% para cada uno de los meses. Hay una mejora en un ítem específico de ellos, el ítem funcionarios judiciales 1180, la creación de un adicional específico para los funcionarios judiciales que trabajan en las oficinas fiscales departamentales. Junto con la firma del acuerdo se ha levantado la medida de fuerza, con lo cual a partir de hoy, lunes 22 de julio a las 23 horas, se normaliza la tensión en las oficinas fiscales departamentales. Godoy Cruz obligado a sumar. Hoy está en el último puesto de esta liga profesional. Viene de sufrir una dura derrota como visitante ante Razi. Estás en el 7.